Es que, no sé, yo sí le perdonaría todo, pero no volvería con él, es como que Ponte, si me decís que... ¡Ay, qué monce! Por eso, es como que le perdonaría, Ponte, que... Que, yo qué sé, que me sé fiel con Mika, pero obviamente no volvería con él. Pero obviamente no volvería con él y nada. ¡Ay, qué monce! Pero estamos hablando de que le perdonarías y vuelve. No, nunca especificé. Ya, qué monce, ¿por qué? Ya, pero por ejemplo, que me pegue nunca lo había... nunca, nunca, nunca lo hubiera pensado. No sé. Porque ya lo sé. Ponte Mika tiene un punto. ¿Ah? ¿Cuál es mi libro... libros que más me gustan? Mi desesperada decisión. Ni lees, oye. Me gusta uno más. ¡What, Pat! Libros, no explicaciones. ¡Justin Bieber y tú! ¡Joder! No, sí, sí, es esa. O sea, es esa. ¡Ni leo! ¡Ve, yo sabía! ¡My What, Pat, Pat, Pat! Ya, punto para todos. No, punto para todos. Es la de... la chica que el chico cambia... el chico de la historia. Ajá, un beso para la lluvia de la lluvia. Oye, ¿no? Nunca se me escucha. ¡No leas! No se leí, no. ¿Verdad? Sí se puede. Ciudad, playa, campo o bosque. Playa. Ciudad. Campo. Bosque. Yo digo ciudad. Playa. Playa. Ciudad. Ciudad. Me gusta mucho la playa. Prefiero la playa antes que la ciudad. Playa. Los dos. Me gustan por igual. Entonces, a más puntos. ¡Qué tonteras! Mi signo zodiacal. Capricornio. Cerca. Sagitario. ¿Qué? No sé qué son adivinas. No adivinas. ¿Sí vale? Igual que yo en todas. ¿Qué tan celosa soy? No vale porque ella no admite que es celosa, pero es recontra celosa. No soy nada celosa. No, nada. No soy nada celosa. Ella dice que no es nada celosa. Ya la van a ver. No soy nada celosa. Ni siquiera tenía un placo. Tuché, pero no soy celosa. Algo que en serio quiero que me regalen. ¡Ayer! ¿A verdad? Me dice nada. No, te dije algo. A ti siempre te lo digo. Toda la vida. ¡Un iPhone! No, tienes que especificar. ¡Un iPhone 11 Pro! ¡Sí! ¡No vale! Yo dije un iPhone. Tienes que especificar porque no quiero cualquier iPhone. No quiero cualquier iPhone. ¡Oh! 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 Alexandra. ¡Un iPhone de la equipa! ¿Qué es lo que más me hace enojar o incomodar? Ale. No. El que te enoja te domina. ¿No? ¿Sí? Sigue. Te toca Ale. Lo que más te enoja. Todo le molesta. Es una vieja en cuerpo. Pero lo que más me enoja e incomoda. Es una vieja en cuerpo. ¡Incomoda! Ale. ¿Que te menciona tus ex? No tengo ex. Especialmente incomoda. No tan medio. O sea, me incomoda y luego... Y cosan tus cosas. No. Sí, claro. Eso siempre no me gusta. Pero no me incomoda. ¡Ay, 24 a 7! ¿Cómo que no lo piensan? Ay, yo lo hablaba. No, antes había. No me acuerdo así cuánto lo hablamos. Pero fue hace poco. Y tú lo haces 24 a 7. Y siempre te voto. Que te molesten. No. Que agarra tu maquillaje. No. Yo ya he dicho. Le molesta todo. Porque yo sé mi respuesta. No, pero estoy diciendo... Enoja. No, es más como que incomoda. Slash. Enoja. Pero más que todo es incomoda. 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 Que entren al baño cuando estás tú. Es una cochila. No, pero algo... En serio, en serio, en serio. No. Que pasa mucho. Eso digo. Andrés debía estar aquí. Que te digan que tu pelo es feo. No, me diga que me deje mi pelo es feo. A mí me gusta el punto. Está muy helado ahorita. O bueno, más. En serio no lo saben. Ya lo digo. No, di una pista. Es sobre mí. Tú, ya te dije. Tú lo haces todo el tiempo. Que te hablen de tu peso. No, eso es sobre tu pelo siempre. Ah, bueno. Que... No, no sé. Me rindo. Ahora, me rindo por vos. Que me toquen. Uno de los más grandes logros que he tenido en mi vida. Varela. No, aún no es un logro. No vendemos tanto. Nada. Lo hice hace poco. Nada. Reafirmando menos. Pintarte el pelo. ¡Es un logro! ¿Qué es así? Sí, yo también dije. ¿Qué no vale una pista? Ok. Nada. Por dos. Logro. Peinar. Algo sí. Peinar. Peinar. Trabajar en un esto tan grande. ¿Ah? ¿Qué? Trabajar en un cabrón. ¿Qué es lo que hacer? Trabajar con modelos. No. No. Ya ponme mi punto. Ale debe seguir el punto. Pero no es tanto como que peinar es mil logros. Siendo como que... Selfie-figuretti. No. Fotos de peinados y editoriales que he hecho como que han llegado a Italia, a Inglaterra. Ah, porque Inglaterra. Yo dije eso. Trabajar en algo tan grande. No, pero Ale dijo peinar es como que... Ya pongo. Ya te puse tu punto. ¿De qué forma me gusta ayudar a los demás o al mundo? De ninguna forma. ¿Estás soñando en serio? Peinando. Solo que yo estoy en serio. ¿Ayudando al mundo? Estás soñando con tu arte. ¿Quiere hacer un internado donde los padres no puedan volver a ver a sus hijos? Gracias. ¿De qué forma? Ayudo. No, no, no es... Ayudas de ninguna forma. O he ayudado en mi vida en general. Ninguna. ¿Hago muchas campañas de solidaridad? Y ustedes no dicen nada. ¿Cuántas campañas de la iglesia? No. Esas también. ¿Cuántas campañas de la iglesia? ¿De nosotros del colegio? Más bien voy a... Estoy prendiendo una. Para diciembre. Pero no las has hecho. Entonces no hay nada. Pero he hecho todas esas. Solo has sido voluntaria. ¿Y? En campañas. ¿Eso es lo más grande que has hecho para ayudar al mundo? Por el momento sí. Y yo creo que eso es mucho. Sigo diciendo que nada. ¿Halloween o Navidad? Navidad. ¡Halloween! Vamos a Navidad. Porque tu cabello ahí parece de bruja. Ah, eso sí. ¿Qué tipo de ropa nunca usaría? Rosado. Sí he usado rosado. Muy pinky. O sea, no me refiero al color. Me refiero al estilo. Al estilo. No me refiero a muy pinky. El otro día se puso un conjunto todo rosado. No sé qué hable. Pero el estilo. Para Varela. Pero fue solo uno. ¿A mí a qué le gustó? Igual ella es muy pinky. Sí. Sí, es pinky. Sí. Ay, no me considero pinky para nada. ¿Cuál es mi nombre completo? Lucía Fernanda Huerovánica. Lucía Fernanda. Perita. A mí que ganó. Perita. ¿Cómo se llama mi madre? Rocío. No. Rocío se llama. No. Yanel. ¿Qué? Gloria Rocío. Jarnica Bravo. ¿Cómo se llama Yanel? Soy tú toda. ¿Cuál es el nombre de mi papá? Omar Yaira. Bueno, Vizcarra. ¿Qué? ¿Vizcarra? Sí. Son familia de presidente. ¿De verdad? No. Por eso digo mi presi. Cuando yo digo mi presi, es en serio mi presi. ¿De qué color son mis ojos? Marrones oscuros. Caca. Caca clara. Marrones oscuros. Marrón claro. Tampoco. Son marrones medios. Ah. Ahorita no se lo va a caer. No se lo va a caer. Caca clara. Es que no es marrón oscuro, pero tampoco es marrón claro. Ninguno lo dijo normal. Mi punto. Alejandro. Alejandro, no leas. ¿De qué color es mi cabello? Natural. ¡Mal! 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 ¡Pas! Y se rompe el huevo. ¡Qué huevo negro! ¡Qué huevo negro! ¡Mal ron! ¡Norado! Natural. ¿En qué ciudad nací? En Lima. La cual es la más bonita Lima. ¿En qué ciudad Lima? Eh. ¿En qué año nací? 2001. 2001. Yo tenía esto. Miquel. Tienes razón, tienes razón. Tienes que tener eso. No te gusta esto. No. ¿Ya me sacaron las mueras del oficio? ¡No! No. Qué mierda. ¿Me baño en las mañanas? ¡No! ¡Hoy! ¡Las noches! ¡Tardes! ¡Noches! ¡En las noches! ¡Eso cuento porque lo dije! ¡No me importa! ¡Pongue mi cariño! ¡Pongue mi cariño! ¡Pongue mi cariño! ¡Pongue mi cariño! ¿Qué les pasa? Ya. ¡Se han dado en mis amigos! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Mica va ganando! ¿Por qué la respuesta es un dos? ¡Sí! ¡No es justo! ¿Cuál es mi cariño? ¡Sí! ¡La favorita de mi infancia! ¡No tienes! ¡Por qué no! ¡No has tenido buenas! ¡Pongue mi cariño! ¡No! ¡No me gustaba porque yo! O sea, me da igual. ¡Qué miedo! ¡Infancia también no tengo infancia! ¡Yo ya! ¡Bob Esponja! Barbie. Barbie películas. ¡Bob Esponja, sí! ¡Bob Esponja, sí! ¡Bob Esponja, sí! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja y Avatar! ¡Adelina! ¿Se manejar? ¡No! ¿Sabes? ¡No! ¿Cómo me dicen? ¡Mis! ¡Penita! ¡Mis! 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 ¡Lucía! ¡No! ¡No me voy a terminar! ¡Peraza, peraza! ¡Curva! ¡Curva peligrosa! ¡Curva peligrosa! ¡No! ¡Cállate! ¡Ya no vale eso! ¿Por qué le dije todo? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo me dicen mis amigos, Lucía? ¡Curva peligrosa! ¿Cuál es mi serie favorita de toda la vida? ¡El mundo de Riley! ¡Dat Seventy Show! Es que no es de toda la vida y eso es en general. ¡Entonces yo gané! ¿Qué? Es que no me gusta mucho. No, es que el mundo de Riley, es el mundo de Riley. ¿Por qué el mundo de Riley lo hizo desde pequeño? En cambio, es Dats Seventy Show. ¿Pero cuál es tu favorito? Yo dije primero. No, amo el mundo de Riley. Lo amo. Tengo 18 y amo el mundo de Riley. ¿Tengo tatuajes? ¡No! ¡En el trasero! ¡En la narga izquierda! ¿Cuál es mi animal favorito? ¡Tú! ¡Perro! ¡Vallena! ¡No sé! ¡Un león! ¿Cuál es mi animal favorito? ¡No tiene! ¡Tu huevo es tu pepe animal favorito! ¡No vale eso! ¡Sí vale! ¡Ustedes me dijeron que sí va a llegar! ¡Ya, pármeme un punto! ¡Ya no vale! ¡Perros o gatos! ¡Perros! Sí. ¿Me he hecho alguna cirugía? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me he puesto las unicornas! ¡Y aceite de avión! ¡Me he cambiado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Por favor! No, no sé la verdad porque están las cámaras. ¿Tengo alguna fobia? No. A los hombres y expresar tus sentimientos. ¡Ponme mi punto! No. 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 Y todo será arco. ¿Cuál es mi pizza favorita? ¡De carne! ¡Todas las carnes! ¡Hawaianas! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Hawaianas! Todas las carnes. No me gustan mucho las hawaianas. O sea que tiene muchas carnes. Americanas. Amíbora. No. Sí, alemana. No, no. Es súper normal. ¡La americana! ¡No! ¡Esperani! 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 Muy chato y cosas así. Fue mica, ¿no? Sí. Pero te gusta ponértelo en la cara. Entonces yo cuenta. ¿Cuál es mi estación del año favorita? ¡Invierno! ¡Otoño! ¡Otoño! ¡Invierano! ¿Qué? ¡Inverno y otoño! ¿Cuántos para las dos? Es que es lo mismo. Casi ni su diferencia. Sí su diferencia. Dice casi. ¿Qué me gusta tomar cuando salgo de fiesta? Agua Gaseosa Especificación Tequila Coca-Cola Coca-Cola Oh, no vale, yo dije gaseosa No, dije gaseosa Yo dije especificación Porque no me gusta tomar Coca-Cola Tequila con llave y ron